Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal. Bueno, pues vamos a hacer a proposición de uno de vosotros, de Andrés Cano, en concreto una búsqueda de un top de navajas económicas españolas. Tienen que reunir esas características, que sean españolas y económicas. Entonces, como veis, aquí tengo desplegado un montón y vamos a ir viendo un poquito, poco a poco, un poquito rango de precios y dentro de ese rango de precios qué opciones podemos encontrar y al final, pues como es típico en estos vídeos, en los que saco tantas navajas, pues hacer una selección con las que yo me quedaría. Bueno, en un primer lugar, pues vamos a empezar por las más baratas. Las más baratas que yo tengo, bueno, esta la saco aquí, pero no sé el precio, porque esta me la mandó Alex en un trueque y no sé el precio, pero bueno, la incluyo aquí. Hablaremos de estas dos. Estas dos navajas valen las dos menos de 5 euros. Esta ya no recuerdo si fueron 3,25, 3,75, algo así, hace un montón de años. Es una navaja sencillísima, pero muy cumplidora. Ahí vemos el artesano, que es calero, y están hechas en Córdoba. Entonces, esa sería una muy, muy barata y muy, muy cumplidora. Y luego otra, pues sería esta de la casa Arcos. Esta la compré hace, cosa de un par de meses, 3,25 en la ferretería y va muy bien. No tiene muelle ni nada, simplemente la presión que hace el plástico y el perno. Y es, bueno, está bien, corta muy bien y aguanta bien el filo para el precio. Es una hoja muy blandita, veis que es flexible, como un Blending Blue, cosa que esta no. Esta es más rígida. Y son navajas, pues, totalmente recomendables. Yo las tengo más que probadas y van muy bien. Si andáis buscando una navaja económica y que sea fiable, cualquiera de estas opciones son perfectamente válidas. Después, si aumentamos un pelín el rango del precio, estas ya andan en torno a los 7 y 10 euros. Estas que os estoy mostrando aquí. Y son, pues, las navajas extremeñas de toda la vida. De la marca que más tengo es de Flores Cortés, la clásica Flores Cortés de Don Benito, extremeñas. Y, bueno, pues estas, como os digo, andan entre 6, 7, 10 euros, 9, 8, según el tamaño, según el modelo y según las cachas. Y ahí, pues, bueno, estas que no es el precio, porque también fue un regalo de Alex. Esta podría haber estado con las otras dos, por el tipo de madera. Y, bueno, pues estas, como os digo, hay un montón de formas, de artesanos, de materiales en las cachas, madera, plástico, micarta, madera más bonita, como es esta. Que, si no me equivoco, esto es madera de pistacho. Y esta es de Teodomiro. Después, también tengo otra que es, este es otro artesano distinto, este es Sánchez, también de Don Benito. Lo mismo, navajas muy cumplidoras, baratas, económicas, hechas en España, en Extremadura. Y que rondan de precio, pues eso, 6, 7, 8, 9, dependiendo del tamaño, dependiendo del artesano y dependiendo del material del mango. Y aquí he sacado esta, pues, porque va un poco en consonancia. Esta es una Joker y nos incluye el ViroBlock, este ViroBlock, famoso de la Sopinel. Y esta, pues, igual, lo he mirado y no sé si no llega a 10 euros tampoco. Bueno, una navajita muy cumplidora y que ya, pues, nos incluye este sistema de seguro. Cosa que todas las anteriores, pues, pues no llevan ningún tipo de seguro. Por otro lado, pues, tenemos las Pallares de Cataluña. Estas navajas típicas catalanas y que tan famosas y cumplidoras son. Famosas, quiero decir, son muy vistas, muy habituales, muy comunes. Las tenemos en distintos tamaños, en distintas tipologías y las podemos encontrar tanto en acero al carbono como es esta. Pues que se ve que la hoja tiene su patina y esta también. O en inoxidable. Las que son inoxidables, pues, lo pone ahí. Inox. Y las que no, no pone nada. Son al carbono. Entonces, esta navaja, ¿en qué rango de precio están? Pues depende del tamaño y del modelo también. Hay otra gama que es como estas. Estas que estoy viendo aquí llevan muelle. Y hay otra gama que va como esta, que no llevan el muelle. Estas, pues, veis que llevan el muelle. Hace una parada ahí y luego otra ahí. Entonces, el rango de precio varía un poco en el tamaño porque las tenemos en cuatro tamaños. Yo ahora mismo solamente tengo dos. Digamos que este es el tamaño que ellos denominan 0, 0. Luego está el 0, el 1 y creo que el 2. Que ya son navajas más grandes. Yo solamente tengo estos cuatro tamaños. Perdón, estos dos tamaños. Y entre, pues eso, variando del tamaño, si es carbono y el modelo, pues varía el precio. Pero igual, rondan los 10 euros, 12, 13, 15 quizá. Más o menos. Estas que yo tengo aquí, creo que ninguna supera los 10 euros. Estas dos es verdad que las tengo hace mucho. Y, pues eso, 7-8 euros cada una. Esta la compré hace poco. Creo que fueron 9,50. Entonces, pues igual, navajas económicas. Ya me diréis, 10 euros una navaja de este tipo. Y que va realmente bien. Tiene su muelle y un corte excepcional. Yo, esta en la primera Payares que tuve, no sé los años que tiene conmigo. La he usado mucho. Ya veis cómo está. De arañada, va cogiendo la pátina y corta muy, muy, muy bien y retiene muy bien el filo. Esta que es al carbono. Esta la está usando para poner todo el tema de luces. Ha cortado cables, ha cortado los macarrones estos de plástico negro, donde van metidos los cables, cartones, etcétera, aquí estos días. Y, oye, de lujo. Con un corte excepcional. Navajas Payares. Muy, muy recomendables. Muy económicas. Y muy, muy compeledoras. En el mismo rango de precios que las Payares, es decir, en torno a los 10 euros, tenemos esta pequeña de muela y su hermana mayor, que es igual, pero un poquito más grande, y a mí en su día, pues, no llegaron a los 10 euros. A día de hoy, claro, estará baja. Yo no sé los años que lleva conmigo. 7, 8 años, fácil. Y su hermana mayor, que la tuve y la regalé, también. No me costaron más de 10 euros. Me acuerdo que la hermana mayor, que tengo aquí la otra, pero esta saldrá después, para que os hagáis una idea. Esta es la pequeñita, y esta sería la hermana mayor, pero con las cachas en este material. ¿Vale? Pues, tanto esta como su hermana mayor, a mí no me valieron ninguna más de 10 euros. Me acuerdo que la grande era 9,90 o así. Y esta pequeñita, pues, sería menos. Serían 5, 6 y pico, pero vamos, en torno a los 10 euros. Navaja muela, muy, muy recomendable. Pero mucho. Este acero va muy, muy, muy bien. De hecho, afilar la grande, la hermana mayor a esta, no tenía un enlaski, y con la DC4 me costó mucho trabajo sacar un buen filo. Luego con enlaski no, con enlaski pues, se saca enseguida y aguanta muy bien el filo, retiene muy bien el filo. Entonces estas de muela son navajas también muy, muy recomendables. Si ampliamos el rango un pelín de precio, si nos vamos a más de 10 euros, pero creo que menos de 20, y digo creo porque, claro, yo estas las tengo hace tiempo, exceptuando esta y esta, que me las he comprado hace poco, pero esta grande yo la tengo hace tiempo y no sé lo que valdrá ahora, porque ya sabemos que está subiendo los precios de todo y lo que tiene que ver con acero, pues más aún. Pero yo creo que todas estas que estoy viendo aquí andarán entre los 10 y los 20 euros, más o menos. Puede que esta grande pase de 20 euros, no lo sé. Pues en este rango de precio, pues estas navajas igual típicas. Las cabriteras. Una navaja clásica, tradicional española, pues a más no poder. Y bueno, pues las tenemos igual, de varios tipos, de varios artesanos. Esta es en acero al carbono, esta es de Francisco Valencia, justo junto con esta. Varios tamaños. Distintas maderas, la virola distinta. Tenemos la de campaña. Esta han dejado de fabricarla, por cierto. Los hermanos JJ Martínez me dijeron que, me dijo David, de Cuchillería David García, que se han dejado de fabricar. No sé por qué, si es una navaja que va muy bien. Tenemos las marineras, también de JJ Martínez, en acero al carbono. En fin, ya son navajas un poquito más elaboradas que las anteriores y por lo tanto, pues un poco más caras, obviamente. Ya llevan el muelle, ya llevan forros metálicos, cachas de plástico, de madera, etc. Y luego, pues tenemos la clásica albaceteña. No podíamos dejar de nombrarla. He traído esta porque es la más económica que tengo en casa. Esta es una muy chiquitita, de Celaya. No lleva forros, no lleva forros metálicos. Si os había dicho que todas estas lo llevan, esta no. Pero bueno, lleva este tipo de seguro, que es más elaborado, obviamente, que una payares. Y esta, pues, no sé si en su día rondaría los 10-15 euros por el tamaño y tal. Y bueno, pues, siendo una navaja sencilla, una navaja económica, una navaja cumplidora, de esta tipología. De esta tipología, pues, si nos vamos a navajas más grandes y más elaboradas, pues, igual, el precio subirá. Y esta sería, pues, podemos decirlo así, otra sección, otro tipo de navajas. Ya más elaboradas, todas muy cumplidoras, pues, simplemente, hay que elegir el tamaño y el tipo que nos guste. Este modelo, este, acero al carbono, inoxidable, más grande, más pequeña, con puntas, sin punta, etcétera. Están también, pues, las navajas Taramundi, la clásica navaja asturiana. Esta, pues, el precio, según la elaboración, según el tamaño, según el acero, según el artesano, pues, varían de precio. No sabría decir mucho, pero yo creo que estas andarán todas entre 15 y 20 euros, más o menos. Por ejemplo, esta es más cara, pues, esta te trae funda. Y aparte, esta es de Carlos Quintana, ahí vemos CQ. Y esta, pues, nos incluye una especie de liner lock. Es decir, esta navaja, pues, buena, pues, salta. Ahora, no estaba bien puesto. ¿Veis? Ahora ya no cierra. Y nos incluye una especie de liner lock. Entonces, es una navaja un poco más elaborada y que nos incluye funda. Pero, pues, son otras navajas clásicas españolas del norte de la península y económicas también, según, ya os digo, según lo elaborado que esté la virola, el mango o el tipo de acero, el artesano, también varía mucho. Pero, eso, las podemos encontrar 15, 20, 25 euros, quizá. Navajas muy cumplidoras para comer, para cualquier tarea sencilla, van realmente bien. Son, en general, son de hoja gruesa, es decir, no son una hoja finita, finita, pero que llevan un vaciado plano y son grandes cortadoras. Son muy, muy, muy cortadoras. Muy recomendables también las, las taramundi, claro que sí. Y, por último, pues, en un rango de precio ya un poquito superior, nos iríamos, pues, a navajas ya un poquito más elaboradas, aún que las anteriores. O que, por cachas y tal, pues, el precio sube. Estas, estas yo creo que todas superarán los 20 euros. Actualmente, seguro que todas lo superan. Esta, a mí en su día, me costó 20, 19. A día de hoy, pues, seguro que el precio habrá subido. Una baja muy sencilla de la casa muela, ya os he enseñado antes la pequeña, y va muy bien. Y luego, pues, por ejemplo, la Scudeman Camperas. Esta la tenemos también en Pallarés. Pero esto ya, como digo, ya son navajas un poquito más caras. Pero, bueno, rondan 20, 25 euros. Lo de navaja económica, pues, es muy subjetivo. Obviamente, la de 3 euros, pues, eso es económico para todo el mundo. Menos de 3 euros por una navaja que cumple, yo creo que eso ya no, a nadie le puede parecer caro. Pero ya irnos a más de 20, en los tiempos que corren, con la inflación que tenemos, pues, oye, igual, pues te lo piensas. ¿No? Pero, son otro rango de precios. Todas estas, pues, ya, mira, esta, por ejemplo, Nieto Work, va muy bien. Ya más elaborada con estos adornos, pues, vale más. Pero bueno, son navajas relativamente económicas, no nos vamos a 50, 60 euros, como hay otros modelos, y, pues, siguen siendo cumplidoras. Esta, por ejemplo, pues, está en más de 20. Porque también las cachas son de encina, es más grande, lleva, lleva aquí, pues, un vaciado cóncavo y aquí la mesa, pues, todo eso subirá el precio. Y esto serían, pues, más o menos, una selección o un rango de todas las navajas económicas españolas. Ahora, para terminar, pues, vamos a hacer una selección, con cuál me quedaría yo, más o menos, o de cada tipo. Bueno, y como selección final, cogiendo una de cada tipo, pues, yo, más o menos, me quedaría con estas que estáis viendo aquí. De las más baratas, 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 estas dos, cualquiera de estas dos va realmente bien. Si tuviera que quedarme entre una u otra, la Arcos, la descartaría. Va muy bien, pero va mejor esta y el precio, pues, es muy similar. Y ya más barato, es que, 3,75, 3,25, es decir, no llega a 4 euros. Entonces, no le podemos pedir más a una navaja por menos. Va muy bien, de verdad. Lo que es esta madera, esto no sé si es madera laminada o algo así se llama. Entonces, esto no afloja, siempre tiene la misma presión. Y aunque se moje, pues, no pasa nada. Entonces, pues, no se hincha, ni se afloja, va perfecta. A mí es una navaja que me gusta mucho. Después, de las clásicas extremeñas, pues yo estas las uso muy poco, la verdad, porque estas sí que, con la madera, la madera sí que, con la humedad o todo el contrario, la falta de humedad, pues, hacen que esta tensión varíe. Yo me acuerdo un día que a media mañana me comí una pera con una de estas, el zumo de la pera cayó, se infló y a la hora, a la hora de comer al mediodía en el campo no la pude abrir. No la pude abrir, incapaz, tirando, se hinchó y no, no, no. Y me tuvieron que dejar una navaja a un compañero para comer al mediodía. Entonces, pues bueno, tienen ese hándicap, pero son navajas muy recomendables, que lo podemos suplantar con esto. cogemos una de plástico y esta ya sí que porque se moje o tal no va a perder la tensión, la presión. Pero para gastarte en esta 5 o 6 euros yo me quedo con esta, sinceramente. Después, pues, payares, payares, qué os voy a decir, son una maravilla, una maravilla. yo me quedo con esta porque es la que más uso por tamaño y por acero. La de acero al carbono, el segundo tamaño, el tamaño número cero. No sé cuánto da esto de hoja. Unos 8 centímetros de hoja, lo estáis viendo ahí más o menos. Simplemente. Para mí es una navaja ideal. Entonces vamos a ir haciendo ya la selección final. Si nos vamos a las de Taramundi, que por precio pues andarán en este rango, pues una que tenga seguro para evitarnos lo que pasaba antes. Estas de Carlos Quintana están muy bien. Además, lo que es esta zona llevan ahí, lleva, no sé si se aprecia, pero va una chapa dentro. Entonces, veis, aquí se ve mejor. Va una plancha de metal. Entonces, la madera no le afectará a la presión, entiendo yo. Será más difícil que se moje. Y veis, una vez que el seguro entra bien en acción, pues, yo me quedaría, si tuviera que quedarme con alguna de las Taramundi, me quedaría con una de este artesano que llevan el, por el seguro más que nada. Después de estas, de este tipo, pues, ¿qué voy a decir? La cabritera. Y luego esta de Campañas que tiene un muelle muy, muy duro. Es mucho más duro que el de las cabriteras. Es un tamaño más contenido y un tipo de hoja, pues, distinto al de la cabritera que a mí me gusta mucho. Entonces, con cualquiera de estas dos. En este rango de precio me quedaría con cualquiera de estas dos. Y luego ya, si ampliamos el rango a las de más de 20, 25 euros, cualquiera de estas. Esta es muela, una Cudeman de estas Campera, pues, igual, va muy, muy, muy bien. Esta, dependiendo de las cachas y del tamaño, será más barata o más cara, pero, igual. Entre estas y estas hay poca diferencia, que son un pelín más caras estas, simplemente. Y luego, si ampliamos el rango, pues, si nos vamos a una de estas muelas, oye, aquí tenemos una baja para tiempo, para mucho tiempo. Esta en su día 19-20 euros me valió, ojo. Son sencillas, porque no lleva forros, es simplemente la madera, la hoja y el seguro. Después nos lleva, pues, en este modelo, pues, te lleva esta parte para que le podamos poner una raviza, que si visteis el short que subí el otro día, pues, una raviza es muy útil. Tengo pendiente de hacer un vídeo sobre este tema. Ya nos incluye este seguro, el padlock, veis como suena. Y luego, la calidad muela del tratamiento del acero, que eso, pues, es una gran ventaja, porque, como digo, dan muy, muy, muy buen resultado. Es un acero moba, pero está muy bien tratado, bajo mi punto de vista, en mi experiencia, y que va realmente bien. Ya nos tenemos que gastar un poco más, pero, navajas muy cumplidoras, relativamente económicas, por lo que ofrecen, y que van realmente bien, probadas, ¿eh? Todo lo que habéis visto aquí están probadas, unas mucho, otras menos, pero están probadas, y a mí me han rendido bien, dan buen rendimiento. Por eso, os las recomiendo. Y nada más, amigos, espero que este vídeo, supongo que va a ser largo, no lo sé, porque lo he ido grabando en partes, supongo que va a ser largo, espero que os haya gustado, Andrés Cano, espero que a ti te haya gustado, que lo veas, y te resulte interesante, o lo que tú esperabas, y nada más, un abrazo enorme, y hasta la próxima. Gracias.